¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Lo hiciste bien. He registrado tus resultados. He identificado una salida al otro lado, por aquí. Iniciado control de piloto. Protocolo 2. Continuar la misión. Tengo órdenes de re... ...anudar la operación especial 217. Encuentro con el más grande son del EER. ¡Gracias! 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 ¡Tú has muerto! ¡Bueno, bueno! ¡Otro héroe a la fuga! Y con un gran clase Vanguard de EER. ¡Eso es otra cosa! ¡Que empiece la fiesta!